Bueno, vamos a hacer algo que me va a poner muy nervioso, muy nervioso. Resulta que los hijos cuando van creciendo, lo primero que quieren hacer, qué cosa es, empezar a manejar. Entonces mi niña ya cumplió sus 16 y le vamos a dar su primera clase de manejo. Pero yo no sé quién va a estar más nervioso, si ella o si yo. Así que ya saben, vamos a ver cómo les va, les dio la puntuación al final. Oseo. Mantén la distancia, el freno, todo que tú sabes que tu papá se pone más nervioso. Se pone más nervioso que... Se pone más nervioso ella que yo, ya saben. Así que vamos. Clase de manejo a los hijos. Es el número uno. El cinturón, ya se lo puso, está bien. Nos vamos. Ya le diré. Bueno, yo recuerdo cuando yo, yo soy cardíaco manejando realmente, soy bastante cardíaco. Y realmente me ha sorprendido que ella ha mostrado mucho interés en manejar, igual que el varón, también siempre quiso manejar. Y ella, no tenía, yo creo que los quince, ya igual estaba hablando que quería manejar. Y primera vez que vengo a manejar con ella, entonces ya saben, vamos a estar saliendo con una arteria como es. La arteria principal. Y... Vamos a ver qué tal, les digo. Así que... Aquí siempre hay nervios, yo creo que siempre hay nervios cuando uno sale las primeras veces. Pero nada, vamos a ver cómo maneja, les digo. Bueno, ahora mismo vamos a entrar a una de las arterias principales, ya está ahora. Hay bastante tráfico. Aquí es que la cosa es lo que maneja suave y que se olvide el data. Ahora mismo es manejando suave y el que esté atrás, si está apurado, que pase. Pero realmente es lo mejor. Me voy a traer, ¿no? Dice que si se va a traer. Así ya saben. Vamos a mover. Dale, aprovecha. Amorate. Siempre mira para allá. Oh my God. Dale, sigue, nada, dale, sigue. Oh my God. Deja que pase ese y tírate para acá. Mente mi lente y tírate para acá. Y mira, espacios. Sí, ahora en la otra dobla. Vamos a entrar por allá. Y ahora aquí Natalie, ya sigue. Ya es complicado. a la vez suave estamos entrando a una la voz de arteria así que vamos hoy señor pero lo está haciendo bastante bien no se ve seguro no se ve nervioso pero ella sabe el camino para la escuela y no sé por qué no sabe irle ahora ya nos complicamos un poquito más cara las calles que vienen son más transitada pero bueno mientras que haga suave y se mantenga en la línea no es problema el que viene atrás que espera y que se va a lo del freno y siempre algo que yo le digo que es importante mantener la distancia seguimos aprendiendo aquí a manejar con mi niña me gusta que va con las dos manos lo menos maneja seguro y que va mirando si porque el varón cuando yo empecé a enseñarlo el varón era que ya quería con una sola mano y con un dedito entonces no es así y que se mantiene en la línea pero lo está haciendo bien haciendo perfecto bueno siempre siempre uno tiene nervios siempre uno tiene nervios aquí me frenando que hay un camión adelante y ahora esto complica un poco más pero tienes que esperar aquí son cosas que pasan ahora hay que ir saliendo mirando cuando no venga nadie y salir porque miren lo que hicieron los bárbaros no es más fácil y a seguir ahí está el obstáculo bien va bien va bien y nada los hijos se nos van haciendo grandes señores esta es una de las cosas que van aprendiendo a manejar y así que nos llega ponen nerviosos pero tenemos que enseñar seguimos vivos seguimos vivos vamos ya camino de ala al objetivo así que ya saben verdad que es un horario complicado pero bueno ella quiso manejar este es un horario de la hora pico y lo está haciendo bastante bien y con arterias que son bien difíciles generalmente yo pienso que cuando empezamos nosotros a a manejar empezamos el parqueo y eso y ya ella del principio se ha querido tirar para la calle y lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien así que ahí es el semáforo vamos después a un cuidado y siempre al raje en el semáforo vamos a doblar nos va a ir para la escuela nos va a ir para el semáforo esto es una cosa curiosa aquí en los estados unidos parate por aquí nosotros podemos pararnos en el centro sobre todo aquí en mi no sé no sé nos paramos en centro de la calle cuando los semáforos no tienen la luz de la de flecha verde y generalmente cuando te sale cuando te sale la amarilla entonces podemos doblar pero lo hacemos siempre yo eso lo he visto aquí nada más en mi amo lo hacemos nada más llegamos a decir hasta la mitad del semáforo y ya después cuando ponen la amarilla podemos ya irnos para irnos para la curva en este caso como no 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 venía ningún carro doblamos pero lo hizo bien eso y me da un poquito de nervio que ya estamos llegando al objetivo y ahí está mi niña haciéndolo muy bien estoy contento así que señores esto es un poquito de aprendiendo a manejar ya cuando los hijos se nos hacen grandes no es que nos pongan viejos que se nos hacen grandes no lo logramos dejamos vivo como te sentiste bien te gusta manejar qué tal tu papá es profesor de manejo nada señores la primera clase de manejo a mi hija la hizo bien cuánto le damos 10 puntos felicidades nadie anti acto la 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 la